...deportista, deportista, no es para las Olimpiadas, pero bueno. Lo llevan al esquinero, Sami Zayn, escapando del candado, al cuello. ¡Oh, oh, oh, oh! Rodazo directo de Dirty Dumb, que tiene tamaño y tiene tamaño de... ¡Oh, delante de este tornado! Planta Sami Zayn para el uno y San se acababa. ¡Ah, ah! Esto no termina aquí. Sami Zayn lo ha dejado claro una y otra y otra y otra vez. Este tipo es un corazón que camina, de verdad. ¡Wow! ¡Qué entrega la que tiene! Eso le encanta al universo, ¿cómo no? Incluyendo. De verdad le pone todo lo que tiene en cada cosa que hace. ¡Uf! Ahí directamente a la frente. ¡Un impacto más! Sami buscando lucirse aquí, por ahí viene el campeón intercontinental. Por esto es campeón, por favor. ¡Qué poder de recuperación! ¡Qué manera de adueñarse del combate cuando parece que está todo perdido! ¡No pasó nada para Dirty Dumb! ¡No pasó nada de parte de Sami! Buscaba a Bombazo Trono Azul, entiendo. No llega y ¡ay! Misterio como que quiere terminar aquí moviendo hombros. ¡Buscando los tres amigos! Ya el segundo y logra el tercero en honor al gran Eddie Guerrero. No llegó a mover los hombros, pero sí va buscando la cima. Va buscando la tercera. Se la está cantando. Golpes de pecho. ¡Sabe que va bien! No había nadie para la plancha. Lo tiene Sami donde lo quiere. Para el exploder. Y ¿saben lo que eso significa? Significa que Sami Zayn, el campeón intercontinental, lo tiene exactamente donde lo quiere. Le dice, ponte de pie. Ponte. ¡Ah, por favor! Y claro, Carlito y J.D. vienen a ayudar. Y uno, dos. Y Dirty Dumb por poco se lleva una significativa victoria aquí. Carlito y J.D. mezcluyéndose en el asunto. Carlito no pudo lograr su cometido esa noche con Benny Benji Uso. Tienen que asegurarse de que no pase lo mismo con Sami Zayn. ¡Oh! No parece irle muy bien a Dirty Dumb. El chico cool se acaba de llevar otra directamente a la cara. J.D. McDonnell a lo propio y ahora por la espalda. Y lo tiene, no puedo creerlo. A veces, a veces quisiera que no usara el apellido Misterio. ¡Ay! No hay 6-1-9. Lo que sí es que hay un lazo que lo barre. Lo lleva la lona. Viene con más. Blue Thunder Bomb. Bombazo. Por favor. Y esto termina en descalificación. Ataque tres contra uno. Igual, claramente estaba todo perdido. Como en Judgment Day le llama Sami Zayn. El problema Sami Zayn. ¡Oh, oh! Sami tiene quien lo respalde. J.Uso está aquí. A volar pajarito se va Carlito. Esquiva a J.D. McDonnell. ¡Granza! ¡Vamos allá! ¡Manny Dominic! Es lanzado volando. Es el momento de J.U.T.I.R. otra vez. ¡Uh! Se los llevó a los tres. Ha caído por completo. Judgment Day. Y Sami Zayn. El problema Sami Zayn y el problema J.U.S.O. sigue causando problemas. Hablando de problemas. Por la espalda, Braun Breaker. Sale siempre de la nada. Inevitable. Como sudar en el verano. De verdad, este Braun Breaker. ¡Uh! ¡Qué monta para Breaker! Ha caído Breaker. ¿Y será que tiene más por él? Exploder directamente a la esquina. ¿Será que Sami lo hace? Él quiere impulsa. De camino a Cleveland. De camino a Somerslam. Igual. No terminó cayendo a manos de Braun Breaker. Pero esas son las agallas de este tipo de verdad. Sami Zayn. A usted y tenga. Y busca hacer esto en Somerslam. Ser el tipo que termine bien. Pero cuidado. Mira para atrás. Lo van a buscar. Y ahí. Ahí de que te vas, te vas. Te vas de mi ring. Trató de emboscarlo otra vez. Y nuevamente Sami Zayn le hizo pagar. El campeón intercontinental. En pie. Dueño. De su ring. Y bueno, eso es lo que tiene para lidiar con la Breakers sobre Slam. Y yo adoro a Sami Zayn, dice Pat McAfee. Pero ese es... Pero bueno.